Breves del espectáculo. Eugenio Derbez en problemas con la policía por un youtuber muy famoso. Hola, les comento que Eugenio Derbez vivió momentos de gran tensión luego de que por poco la policía de Los Ángeles lo detuviera junto a su hijo José Eduardo y el youtuber Juan Bertó por no respetar las medidas reglamentarias de tránsito mientras manejaban un lujoso Ferrari. De hecho, el comediante decidió salvar a su hijo José Eduardo, también hijo de Victoria Rufo, le pidió que se bajara del precioso vehículo y se fuera en un Uber. El episodio se hizo visible desde el canal de YouTube de Juan Bertó. En el video que se colgó en la plataforma se puede ver a los implicados arriba de un lujoso Ferrari por las calles de Los Ángeles. Todo marchaba bien, hasta que en el clip se comienza a escuchar el sonido de una patrulla, por lo que Eugenio Derbez le pide a su hijo que se baje del auto. M-I-R-D-A, M-I-R-D-A, M-I-R-D-A. Hoy no es un buen día para ir a la cárcel. Mañana me voy a México, papá, dice José Eduardo Derbez, visiblemente asustado. Baja del Ferrari a José Eduardo, le dice Eugenio Derbez al influencer. Bájate en friega, mijito, espérate a que te pida un Uber, pide el comediante a José Eduardo Derbez. Hay un shade atrás, bájate, le dice a José Eduardo y haz como que estás platicando, indica Juan Bertó. No viaja con nosotros, nada más se subió para tomarse la foto con él, con Eugenio, que es famoso. Prepara su disculpa, Juan Bertó. Sin embargo, aunque jamás se ve si la policía se acercó a ellos, José Eduardo Derbez se fue en Uber y el momento causó polémica. Y es que dicho video, que fue publicado en el canal del youtuber Juan Bertó, ya lleva más de un millón de reproducciones y miles de comentarios, así como más de 100 mil me gusta. Y es que en el mismo video se ve como el youtuber le llama al comediante Eugenio Derbez y le pide que sea su guía de turista, a lo cual Eugenio Derbez le contesta que él no es guía de turistas y le dice que se contrate un chofer. En eso llega Alexandra, su esposa, y le pregunta que con quién habla, a lo que Eugenio le responde que con el famoso youtuber Juan Bertó y que le está pidiendo que sea su guía de turista. Ella le responde muy enojada, te pasas. Dile que claro que sí. Él tiene un video con más de 100 millones de vistas en el que pasa por su hermana en un Lamborghini. Escuchando a su esposa, Eugenio se queda sorprendido y le responde al youtuber que sí, pero le pide que pase solo si es con un vehículo de lujo italiano y deportivo. También le advierte que si no es en uno de esos carros que lo olvide, porque a él le salen ronchas en las NAL GAS si se sube a otro vehículo sencillo. La verdad es que el video está muy divertido y por eso tiene tantas vistas. Si ya lo viste, por favor, escribe tu opinión en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima. ¡Gracias!